¿Qué número multiplicado por 10 da 240? Aprovechando que terminan en 0, un 0 de acá con un 0 de acá, imaginamos que no está y quedaría 1 y 24. 1 multiplicado con qué número te da 24? Con el mismo 24, ¿verdad? Listo. Porque 24 por 1 es 24. Y se comprueba esto porque 10 por 24 es 240. Y listo. Número buscado, 24.